Pues estoy no solo feliz, creo que ese adjetivo es corto para todas las emociones que se vinculan con la aprobación casi unánime, si no lo fue, el proyecto de la ley del actor, porque creo que a todos los senadores y a todos los partidos nos unió un propósito, no una bandera, entonces estuvo por encima de colores políticos y se privilegió el derecho al actor por tener un trabajo digno, y porque se fuera reconocido todo su trabajo como labor cultural, que genera identidad cultural, no solo en Colombia, sino en el mundo.